y familia de los Hamptons aparece nuevamente aquí con otra bendición más ahora le tocó a Ever y sus hermanas nos enviaron aquí para Ever y sus hermanas la cantidad de 800 quetzales y se gastaron 813 quetzales con 78 centavos gracias familia de los Hamptons 813 quetzales bueno y aquí estamos con damaris damaris buena tarde cómo te va como has estado todo bien que ha pasado en la escuela al fin que te ha dicho la maestra no te ha hecho nada y la tarjeta de calificaciones cuando no van a dar te entregar la puedes mostrar ya dentro y aquí está de quién damaris y demás y carlos también pochica si pues perdió un una clase no vamos a mostrar aquí las calificaciones por privacidad pero si está digamos entre el límite prácticamente y la materia que dejó fue matemática esto es de damaris y en el caso de carlota carlota y va bien no dejó ni uno no pues ahora damaris y dejó matemática que está pasando damaris con la matemática y la tía no lo ha comprado y el dinero que les he dejado yo a ustedes pero entonces los 100 quetzales que le di para ever de la flauta lo hubieran utilizado para el abaco no sí pero no sé por qué si no lo compraron no lo compraron no lo compraron quieres que te lo compre yo vas a prometer que lo vas a usar sí y que vas a ganar tu grado sí bueno entonces por favor madrina anotar allí el abaco para damaris porque le sirve dice y esperamos que con ese abaco ella ya no vaya a perder la materia y en el primer bimestre perdiste también matemática o no no sé no no sabes porque aquí solo me están mostrando este bimestre que es el segundo ya ajá por unidad dice así pues damaris ok segundo muy bien entonces en este caso damaris tiene 51 puntos de 100 puntos quiere decir que la materia se gana con 60 puntos qué complicado realmente bueno entonces para evitarnos allí cualquier complicación con damaris mejor el canal va a comprar el abaco para que damaris pues vaya a estudiar y que no pierda su materia damaris aquí está la otra sí pues en el primer bimestre no dejó ni una aquí va bien en el segundo bimestre ya bajó bastante y no solo matemáticas sino que en varias y por ejemplo en idioma porque es que bajaste bastante nada más es que lo que ha pasado ahí con las clases aquí tengo las notas para que ustedes se den cuenta la tía menos está dando qué más te ha dicho la maestra damaris solo el abaco pero qué pasa con un idioma idioma materno es así se llama la clase no he dicho nada bueno y aquí ustedes ya almorzaron ya ya almorzaron ya almorzaron todavía no han almorzado no qué van a almorzar no sé no sabes ok pero aquí veo que comieron ahí ensaladita no o es el almuerzo o es el desayuno o almuerzo almuerzo pero eso fue Ever el plan Ever ya se fue verdad se nos fue ya Ever a estudiar ok familia de los Hamptons bueno pues ya les mostré allí la factura y ahora aquí les muestro lo que les traje a los niños yo espero estimados amigos y amigas que los niños Ever y sus hermanas pues puedan aprobar el grado me preocupa fuertemente lo que está pasando con Ever y también me preocupa que por no tener un abaco haya reprobado una materia Damaris estoy siendo claro en esto que Damaris todavía no ha perdido el grado nada más estoy diciendo yo un bimestre pero sin embargo pues nos gustaría de que los niños salieran en limpio ni siquiera estamos exigiendo un promedio alto como en otras becas por ejemplo que piden ochentas noventas o en sus países que sería la A para poder estar becado y no pedimos eso simplemente que vayan aprobando los cursos y pues lógicamente también aprueben el grado pero vamos a ver cómo qué es lo que está pasando en realidad allí con Ever y pues con Damaris por no tener un abaco reprobó una materia pero esperamos de que se recupere en el siguiente bimestre y vamos a comprar ese abaco hoy mismo voy a ir yo y se lo traeré en la siguiente entrega que es de Paloma de Texas y no estoy mal ahí está entonces gracias familia de los Hamptons por tanta bendición a cuánta familia no han ayudado ustedes y hoy le tocó el torno aquí a Ever y sus hermanas ¿Cómo estamos Astrid? ¿Choca la Astrid? Eso Astrid ¿No se ha enfermado Astrid? ¿No se ha enfermado? ¿Cómo ha estado el estomaguito Astrid? ¿Todo bien? Ah, ¿hay tos? Un poco de tos Carlota ¿Cómo estás? Bien ¿Todo bien? ¿Cómo vas a la escuela? Bien Estoy viendo tus calificaciones y estás bien Qué bueno Eso me llega, choca la Carlota ¿Y cómo has estado? Bien ¿No estás enfermado? No ¿No? No Ok ¿Qué te ha dicho la maestra en la escuela? ¿No necesitas algo? No ¿No? ¿Segura? Sí ¿No necesitas nada? No Ok ¿Y Astrid no necesita nada tampoco? Aparte del abaco ¿Nada más? ¿Segura? Bueno, así lo traigo de una vez En el caso de Ever no está pero le vamos a preguntar a la tía si Ever no le ha pedido algo aparte de la flauta que pues dice que ya la solventaron Bueno Aquí está Estimados amigos Las camitas Estos Esta litera Realmente Estimados amigos Aquí seguimos teniendo Las condiciones infrahumanas Del piso Vean ustedes Pues está totalmente húmedo Y lógicamente eso pues perjudica también en la salud de los niños Porque pues no es sano Que los niños convivan con este ambiente tan húmedo Y más que todo en época de invierno Y es por eso que los niños se enferman Estimados amigos Estamos suplicando para recaudar para un terreno de Ever y sus hermanas Es bien complicado porque no hemos llegado ni siquiera a la mitad Pero tenemos fe de que vamos a lograr la meta Así que suplicamos estimados amigos que nos apoyen allí para la compra de un terreno Vamos a comprarlo Porque vamos a comprarlo Ese es nuestro objetivo Esa es nuestra esperanza Para que estos niños tengan un mejor estilo de vida Eso es lo que queremos Y sabemos que con ayuda de ustedes y con ayuda del creador Lo vamos a lograr Tenemos la fe en ello Porque no es para mí No es para el canal Es para estos niños Que tanto lo necesitan Y aquí está doña Vicky Tía de los niños ¿Cómo estamos doña Vicky? Bien ¿Cómo le va? Bien ¿Qué tal de enfermedades? ¿No hay enfermedades? Fíjese que Astrid sí se me enfermó Otra vez ¿Qué está pasando con Astrid hombre? El jueves en que miércoles vino usted El jueves ella se puso bien mala con la tos Ajá Y le dieron una medicina aquí en la farmacia bajito Sí Le costó 210 Ajá Lo inyectaron La inyectaron Ajá Híjole Y ahorita fíjese que la tos que ella tiene El corazón lo ataca ¿Cómo sí? No es tos así normales digo yo Ajá Es como que el corazón se cansa ¿Cómo sí? Explíquenos Se cansa el corazón por la tos Por la tos Es como una tos mala dijera yo Ajá Porque no es una tos normal Ajá Ya le agarra el corazón ¿Pero qué síntomas tiene? O sea, ¿qué le pasa? ¿Qué hace cuando le da tos? ¿Por qué dice usted que se le cansa el corazón? Porque no duerme No durmió una noche Empezó a quejarse Y yo lo saqué Le dije a la enfermera Y como la muchacha es enfermera Y ella lo inyectó Ajá Y ya está mejor ¿Pero cómo le inyectan cosas Que no es recetado por un médico Doña Vicky? Pero como ella dice Que es estudiado de enfermería Ajá Ella tiene farmacia Y ella lo inyectó Santo Dios Doña Vicky Sí Pues yo escucho que no se la ha quitado Pues lo que tiene ahorita ya menos Estaba más Estaba peor Estaba peor Santo Dios No durmió una noche Astrid Híjole Pero ahorita ya está mejor Ya está mejor ¿No le ha dado fiebre a Astrid? El día en que le dio tos Sí, le dio fiebre Le dio fiebre Le dio dolor de cabeza Y yo me asusté Porque ya no había ni qué hacer Ajá Le fui con la muchacha Y ella lo inyectó Ah Son tres inyecciones Lo que ella Lo puso ahí Ok Doña Vicky Usted estaba enterada Que Damaris Necesitaba un abaco Lo que pasa Supuestamente yo no podía comprar Y no No sé cómo comprarlo Ella me dijo Pero Yo no lo compré ¿Por qué? Lo único que yo le compré Fue el libro que pidieron Ajá Porque ese es lo más necesario Correcto Pero en estos días Yo voy a hablar con la maestra A veces ¿Qué dice ella? No, pues ahora Ya perdió el bimestre Sí, pero ella va a ganar el año Porque en el estilo Que ella hace El de entrega el deber Y se va todos los días En la escuela Ajá Sí, va a ganar Entonces sí Necesita el abaco Así dijo la maestra Pero como ya pasaron días No sé si todavía Lo necesita O ya no Ala, qué complicado Pero ¿Por qué no se había Comunicado conmigo Doña Vicky? ¿Por qué tantas veces Que he venido Y no me dijo usted Que necesitaba un abaco? Porque me daba Mucha pena De repente Usted tiene muchos quehaceres Si yo lo voy a llamar Y lo estoy Y va a demolestar Entonces no Lo que hice yo no Sí, pero es necesario Doña Vicky Porque es cuestión De educación Y acuérdese que Nosotros estamos Enfocados en la educación De los niños Sí, es cierto ¿Qué está pasando Doña Vicky? Bueno, la próxima vez Yo lo voy a estar llamando ¿Y qué pasa con Ever Doña Vicky? ¿Cómo va? Pues Ever No sé Cómo va a estar el año Porque ya Ya sacó Rojo pues ¿Ya le enseñaron La tarjeta? Sí ¿Ya la mostró usted? Pero todavía No ha hablado usted Con la maestra Con la directora No, no ha ido yo Con ella ¿Y Ever? ¿Qué le di? La tarjeta Ajá Y como yo ya vi La tarjeta Viene mal Lo que sí Malísimo viene Lo que sí Yo le hablé Con él Y le dije Que por favor Que hiciera el deber Y que entregara De hoy Así fue Sí, es que se va a diario Pero yo creo que No sé qué está pasando Porque va a diario Pero qué va a hacer Al instituto Eso es lo que yo le digo Que se porte bien Porque Eso tiene que entregar Los deberes diarios No le ha dicho nada A él Si necesita una Algún instrumento Cuadernos O lápiz Porque es que está bajando No, los cuadernos Que él me ha necesitado Yo siempre les he comprado A veces le piden Tres, cuatro cuadernos Y yo los compro acá Y se los mando Pucha No, por ahora No le han pedido nada Entonces Él está perdiendo Las clases No por falta De cuadernos No por falta De un lápiz No por falta De una flauta Simplemente Porque no entrega Las tareas No, supuestamente Es él El que no No capta O no capta No capta La letra Porque no Él va todos los días Es decir Va todos los días Se sienta Trata de poner atención Pero su cerebro No capta Lo que le están enseñando Lo único que dijo Él hace poquito Dijo que necesitaba Vitaminas Para el cerebro Más vitaminas Así dijo él Como nunca se ha vitaminado De Del cerebro Del cerebro Necesita vitaminas Así dijo él Para poder rendir Sí ¿Qué opina usted? Posiblemente Es él El que no No entiende El deber Ajá Porque no Las tarjetas Están saliendo mal Malísimo ¿Verdad? Sí ¿Qué estará pasando Doña Vicky? Pues la verdad Licenciado Yo no sé Qué está pasando Lo que sí sé yo Que he hablado Bastante con él Y le digo Que entregue Los deberes Ajá En estos días Voy a ir con la directora Le voy a decir Le voy a preguntar Sobre de él Sí Porque Llevan dos bimestres Ya solo faltan dos Y se terminó el grado Va a ganar O va a reprobar Eso no se sabe aún Porque el tercer bimestre Va a ser clave Si él vuelve a salir mal Prácticamente Perdió el grado ¿Qué va a pasar? No sé si Doña Vicky Lo va a mandar A seguir estudiando O ya no O qué es lo que Necesita Ever La verdad Bueno Si él pierde el grado Mayormente Ya no se va Porque Si él no No puede entregar El deber Entonces ¿Cómo va a seguir estudiando? Sí pues Tiene por gusto ¿Verdad? Claro Porque mochila Tiene Cuadernos Tiene lápices Tiene El año Está pagado Completamente Porque ahí también cobran Sí Es cierto Solo necesitamos la voluntad Fue lo que dijimos al principio Sí es cierto Que ellos le pongan ganas al estudio Únicamente Y que también el encargado Padre de familia Pues Le aplique la ley Que le exija Que entregue las tareas Sí es cierto Hay que ponerse pilas Doña Vicky Hola Carlota Si hablé con la maestra Me dijo que ella va bien Va bien Sí ya vi las clasificaciones Ella va bien El problema Me dice la maestra Ella va bien Sí El problema es con Ever Con Ever Ay Dios Bueno pues Así está la situación De estos niños Lamentablemente Carlota va bien Por ahora Se enfermó ahí Astrid Y pues Afortunadamente Dice doña Vicky Que ya Va bien Aquí ya Ya está saliendo De la tos Este Astrid Y en el caso de Damaris Pues perdió Una materia Nada más Todavía no está perdido Aquí con Damaris Vamos a comprarle su abaco No te he dicho nada La maestra Si necesita todavía El abaco Todavía Ah bueno Ya ve Doña Vicky Dice que sí Entonces lo vamos a comprar El abaco Muy bien Ok Gracias familia Los Hamptons Por esta bendición Ustedes no han almorzado Todavía Doña Vicky Que van a hacer El almuerzo Ya quedan sus comiditas Ahorita ¿Dónde está? Ah ahorita van a servirle Sí Bueno Sírvele la comida Doña Vicky Y si hay algo aquí Para acompañar la comidita También aproveche Que ya vino la despensa Y como usted no tiene Refrigeradora Y también los vecinos Pues la verdad Es que no se llevan Muy bien con Doña Vicky Entonces es de aprovechar Estos alimentos Para que Los cocinen Lo más rápido posible Y que no se descompongan Porque aquí Estamos prácticamente Dentro de un horno Condiciones infrahumanas Estimados amigos Suplicamos el apoyo Las donaciones Las recibimos Al número de teléfono 502 5830 6986 El teléfono del canal Manos a la obra Pero La entrega O la ejecución Se hará aquí En el canal Rayo de luz Y aquí está Doña Vicky Sirviéndoles Este suculento El muerzo Vean ustedes Es el pollo frito Con una ensalada Deliciosa De tomate Rábano Y pepino Acompañado de limón Y sal La verdad Es que si se antoja Y la alimentación Aquí ha mejorado Con los niños Desde que Este canal Bondadosamente Apareció Y gracias también A todos los suscriptores Que han donado Para este caso Así que Alimentación Ha habido Pero quien sabe También si La mala alimentación La desnutrición Que han tenido Les ha afectado Hasta el día de hoy Y como dicen Los estudios De UNICEF Escuela puede haber Pero si El niño Está desnutrido De nada Le sirve ir a la escuela Porque No aprende Si bien es cierto Aquí ya están Los alimentos Pero quien sabe Si todavía A Ever Le está afectando Las malas condiciones De alimentación Que tuvo Anteriormente Es bien subjetivo Esto Porque también Tenemos el caso De Carlota Que Pues está dentro Del promedio Y pues Damaris también Ahora Ever Si está dejando Bastantes rojas Bien complejo El tema Pero lo que si es cierto Es que ahora si Hay alimentos Gracias Familia De los Hamptons Y gracias Al apoyo De ustedes Este es el listado Que Ha patrocinado Para el terreno De Ever Y hermanas No me canso De mencionar Cada uno Por nombre De los que han Colaborado Para esta noble Causa Para que estos Niños Tengan un lugar Digno Para poder Vivir Gracias Al apoyo De 708 Quetzales De Dubije Santana 700 Quetzales Familia Cruz Escobar De Minnesota 800 Quetzales Esposos Esperanza Y Miguel 702 Quetzales Leonel Pérez 300 Quetzales Martínez Lucas De Georgia 400 Quetzales Martínez Lucas De Georgia 1300 Cris De Florida 300 Quetzales René Lulo Lima 1284 Martín Vargas 1126 Quetzales De parte De María De los Ángeles 1126 Quetzales De parte De María De los Ángeles González 859 Quetzales De parte De Carmen De España 510 510 Quetzales De parte De Zayda De Costa Rica 835 Quetzales De parte De María Madrid 3932 Quetzales De parte De Dios Y Amigos De Detroit 3590 Quetzales De parte De Dios Y Amigos De Detroit 1250 Quetzales De parte De María Madrid 1558 Quetzales De parte De Dios Es Amor De California 1500 Quetzales De parte De Araceli De California 1450 Quetzales De parte De Esposos Límbano Escubar 356 Quetzales De parte De Zayda De Costa Rica 782 Quetzales De parte De Familia Gómez 1000 Quetzales De parte De Norma Murillo 1000 Quetzales De parte De Isaac Borja 1546 Quetzales De parte De Martín Vargas 788 Quetzales De parte De Luis De Maine 772 Quetzales De parte De Anónimo De Puerto Rico 7800 Quetzales De parte De Iglesia Cuadrangular De Alaska 408 Quetzales De parte De Evita Rivera 767 Quetzales De parte De Jesús De Holanda 1256 Quetzales De parte De Chris De Florida 1004 Quetzales De parte De Anónima De Puerto Rico Anónima De Puerto Rico Es la última Que tengo aquí En los datos Actualizados Y llevamos Hasta el día 27 de julio Del año 2023 La cantidad De 40.575 Quetzales 40.575 Quetzales Nos falta Bastante Sí Pero tenemos La fe De que vamos A lograr Recaudar Para el terreno De Ever Y sus hermanas Yo estoy Yo estoy muy agradecido Con cada uno De ustedes Las donaciones Que nos han Dado También Estimados Amigos Si alguno De ustedes Envió Alguna Remesa Para el terreno De Ever Y sus hermanas Aquí estoy Actualizando Yo hasta El día 27 De julio Del año 2023 Por lo tanto Si usted Envió Una Donación Antes De esa fecha Y si su nombre No aparece acá Si su donación No está Por favor Comunicarse Inmediatamente Al número De teléfono Del canal Manos a la obra Que es El 502 58 30 69 86 Por favor Comunicarse Si su donación No aparece Aún En este listado Con estas imágenes Nos despedimos No aparece No aparece No aparece No aparece Gracias por ver el video